Dream vs Job Borg Job Borg, personaje de Marvel Comics, es hijo de Ted Sallis, Mancing, quien este niño nació con habilidades únicas al ser igual que su padre. Descendientes de Catmon, tienen la obligación de mantener la ilusión de la realidad. Su poder subconsciente le permite manipular el tejido de la realidad, repararlo o restaurarlo. Por otro lugar tenemos a Sueño de los Eternos de DC. Morfeo es el concepto mismo y representación del sueño que apareció desde que el primer ser en el universo comenzó a soñar. Al ser un concepto Dream, posee poderes como inmortalidad, control sobre la magia, alteración, manipulación de la realidad, espacio-tiempo, viajes interdimensionales. ¿Quién ganaría? Aquí otra vez estamos tratando ante personajes sumamente poderosos. Job Borg es considerado un maestro para el señor Terminus. Este último alguna vez fue un soñador. Es consciente de que es un personaje de cómics y desea destruirlo todo. Morfeo en su lugar posee grandes hazañas como plantar cara a Lucifer, manipular a seres de la décima dimensión sin esfuerzo alguno. Existe fuera del espacio-tiempo, al igual que sus hermanos. Morfeo son las verdades primarias que componen cada aspecto de la creación de The Presence. En conclusión, ambos personajes son necesarios para la existencia de sus universos. Si ellos se ven afectados por cualquier medio que los destruya, la creación de todo el cosmos entraría en caos. Morfeo al ser un concepto de los sueños es inmortal, pero aún así alguien con el poder superior lo puede destruir y luego volver a renacer, ya que mientras los seres vivos sueñen, Dream seguirá existiendo. Pero aquí debo decir que Job Vork tiene ventaja, ya que este niño contiene a todo Marvel en sus sueños e ilusiones, y si despierta todo acabará, incluso nuestra propia realidad, según el escritor. Job Vork escala por encima de entidades como el Tribunal Viviente, la Eternidad, la Muerte y el Oblivion. Job Vork es una creación del mismo The One Above All, que le encargó el cuidado del multiverso. Pero Job también posee una desventaja. Al ser un niño es manipulable, por lo que Morfeo, sabiendo lo que este niño representa, podría inducirlo, convencerlo, de que se mantenga soñando para que todo siga existiendo.